¡Aprenda y explore con Baby First! ¡Suscríbase ahora! ¡Viva! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Una manzana verde rica es La lagartija verde en la pared La lechuga y chicharos también Más verduras yo quiero comer El césped en el parque verde es Y esta rana verde salta como ves ¡Verde! 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 Con amarillo y azul Mezcla como lo haces tú ¡Es genial! ¡Qué alegría! Un color nuevo en la pandilla ¡Ey! Verde, ¿cómo estás? Ven con nosotros a disfrutar ¡Vamos a disfrutar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Verde! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Ajá! Ajá! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Así es como se colorea un charco. Es azul, ¡qué placer! Cuéntanos qué vas a hacer. Pinta el cielo con azul y el gran océano azul. Tiburón azul, la mariposa, el pajarillo azul también. Un jeans azul para vestir. ¿Qué tal dos para lucir? ¡Azul! 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 ¡Alegras nuestro día! Brillando, contagias, alegría. ¡Eres especial en la pandilla! ¡Qué suerte de tenerte aquí, Azul! ¡Azul! ¡Eres especial en la pandilla! ¡Qué suerte de tenerte aquí, Azul! ¡Aquí está Azul! ¡No, Esp clumsy! ¡Alegras nuestro día! ¡Alegras nuestro School de juicio! ¡Alegras nuestras nuestras playas! ¡Nos vemos! ¡Alegras nuestras nuestras teintro! ¡Eres e unconscious! ¡Dos vemos que... ¡emi son los ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Blanco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Negro! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gris, gris, arriba sí Juguemos a ver qué es gris aquí Gris, gris, arriba sí Juguemos a ver qué es gris aquí En invierno, la nube es gris El ratón, gris es feliz El gris delfín, da de lo hondo Y de la abuela gris, es el chongo En el cielo, el águila gris Y el tiburón gris, nada así ¡Gris! 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 Toma un poco de negro y blanco Mézclalos para pintar Ahora tenemos otro color Ya nuestro juego va a comenzar ¡Gracias! ¡Suscríbete al mí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los tomates rojos son las fresas rojas también son un rubi rojo y una flor y la nariz de un reno juguetón. ¡Rojo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Suscríbete! ¡Bien, Getting lips y mucho! ¡Aia! ¡Aia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Naranja aquí, naranja allá Naranja, naranja siempre hay En la calabaza y en el pie Naranja, naranja encontrarás Naranja el jugo y su piel Naranja los pimientos a comer Las zanahorias naranjas son También el balón de basquetbol Naranja 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 Hay un nuevo amigo como pez Y naranja su nombre es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja! ¡Negro! ¡No, no, no! ¡Amarillo! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ah ah así es como se colorea un bus escolar bienvenido es el negro a nuestra caja de color un pajarillo negro es y un gorila negro como ves ositos negros como están y un control remoto negro hay un escorpión negro y un toro el negro es un gran tesoro negro negro en la pandilla de colores hay aplausos nuestro amigo negro es uno de nosotros en la noche y en el día el negro estará aquí que alegría que alegría que no que no que no ¡Gracias! ¡Ah! ¡Azul! ¡Rocu! ¡Rocu! ¡Gracias! 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 Azul y rojo hacen el púrpura. ¡Gracias! 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 ¡Púrpura las flores son! ¡El jugo de uvalo es también! ¡Púrpura es la ciruela! ¡Es deliciosa si la pruebas! ¡Púrpuras son las lilas! ¡La berenjena rica es! ¡Púrpuras las violetas! ¡Hay púrpura por doquier! ¡Púrpura! 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 Si mezclamos azul y rojo ¡El resultado es algo loco! ¡Un nuevo amigo ha llegado! ¡El púrpura es un aliado! ¡Un color nuevo en la pandilla! ¡Bienvenido a la familia! ¡Púrpura! 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 ¡Bienvenido a la ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Blanco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja-ja! ¡Ju-joo-joo! ¡Ja-ja! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Suscríbete! ¡Rojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Nop! ¡Tadá! ¡Prede! ¡Ah! 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 ¡Oh, hey! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Wow! ¡Tadá! ¡Verde! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Tadá! ¡Verde! ¡Verde! ¡Gracias! 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 ¡Verde! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Ja ja! ¡Umm! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¿Qué? ¡Tarán! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Amarillo! 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 Ah! Oh. Oh. Hey. Oh. Ah! ¡Azul! Ha-ha-ha... Ha! Ha-ha-ha-ha... Ha-ha-ha-ha! ¡Azul! ¡Azul! ¡Tada! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ah, ahem! ¡Oh! ¡Azul! 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 ¡Blanco! 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 ¡Ajá! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Blanco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Blanco! ¡Ajá! 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 ¡Tarán! ¡Blanco! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Blanco! ¡Ajá! ¡Blanco! ¡Benco! ¡Blanco! 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 ¡Ajá! ¡Blanco! ¡Abangan! ¡Gracias! 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 ¡Blanco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Blanco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!